Cualquier muerte, desaparición o agresión a una persona es demasiado, uno es demasiado. Si nos metemos a las cifras, la violencia en Estados Unidos es tres veces mayor a la de México y la población también es tres veces mayor. En México hay un promedio de 25 muertes diarias de homicidios dolosos. En Estados Unidos hay 85 y la población de Estados Unidos es tres veces más grande que la de México. Pero entonces la de Estados Unidos, la violencia es aún mayor que la de México. Sin embargo, cualquier violencia no debería de ocurrir. Y sí sentimos el apoyo del gobierno del Estado. Y están en conversación con la asociación de escuelas como esta y apoyan a las solicitudes que se les hace. Claro que sería bueno, aún mayor apoyo. Y hasta el momento ustedes han tenido... Gracias.